Hola, soy Rocío y les voy a hablar sobre la importancia de la comunicación oral y escrita para mi desarrollo personal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que sabemos comunicarnos? Todo esto comienza desde la edad muy temprana. Nos comunicamos para tratar de satisfacer nuestras necesidades, pensamientos o bien expresar lo que sentimos. Esto funciona en nuestro entorno social. Son nuestros principales motores de enseñanza, ya sea para nosotros o bien para que alguien más se comunique. Respondiendo con aquellos mensajes que enviamos y es así como vamos adoptando para lograr decir lo que queremos. Hay dos formas, dos tipos de comunicación que hay en el lenguaje verbal, que es la oral, la cual es más extensa. Contiene más explicación, se repiten las palabras, contiene más ejemplos y se rectifica, como lo estoy haciendo ahorita. Podría ser algún ejemplo. Y la escrita, esta es más razonada en cómo redactarla, no hay acciones corporales, no se repiten tanto las palabras, es precisa, se cuida la escritura y una vez escrita o redactarla, se vuelve a checar para rectificar que no se repitan palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!